Estamos en el segundo día del proceso de hacer las napolitanas de chocolate y para que veáis que es un nuevo día, no solamente mi ropa es otra, sino que encima me ha citado récord al poder. Mañana tendré un poquito de sombra de barba, me imagino, para que veáis que es verdad que esto lo estoy haciendo... El proceso real no tengo una masa preparada para hacerlo. Lo estoy haciendo así porque sí, porque sí. La primera parte del proceso del segundo día es coger 250 gramos de mantequilla. Los vamos a... Lleva aquí fuera de la nevera aproximadamente una media hora. Lo vamos a meter dentro de papel de horno. Y lo vamos a cerrar así para hacer un cuadradito. Lo más perfecto que se pueda, tampoco es una cosa que no vayamos a morir si no queda un cuadrado perfecto. Le damos la vuelta y lo vamos a aplastar con el rodillo. Tiene que estar un poquito deshecha la mantequilla para que sea más fácil extenderlo. Realmente cuanto más derretida esté, pues más fácil de hacerse. Al principio cuesta un poco, pero luego ya, cuando ya llevas un ratito, se va derritiendo. Nos aseguramos un poco que quede más o menos la misma cantidad de mantequilla por todas las partes. Y esto lo vamos a llevar a la nevera y vamos a traer la masa que dejamos allí ayer. La masa. Esta es la misma masa que ayer. Como veis, ha duplicado su volumen. Aquí se ven claramente los... efectos de la fermentación. ¿Y qué vamos a hacer con esta masa? La vamos a estirar. Está muy relajada. Vamos a poner un poquito de harina sobre la mesa. Más que nada para que no... Pero un poquito, tampoco hace falta poner una barbaridad. Para que no se nos pegue. Hacemos un cuadradito con ella. O mejor un rectángulo. Y... Del centro... Hacia afuera. Del centro... Hacia afuera. Del centro... Hacia afuera. Lo relajada que está. Lo bien que se estira. Pues esto... Lo vamos estirando. Así. 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 Que nos quede... Lo más... Rectangular posible. Si es que esto es divertido. Si es que esto no lo puedes hacer si compras... Si compras la masa tú. Así. Pues nada. Un poquito más. Y ahora a esta masa... Le vamos a hacer... Tres pliegues simples. Ahora lo explico. Ahora que la tenemos estirada... Con el poquito de mantequilla que le hemos puesto... Se ha pegado un poco. Pero tampoco es... Para morirse. Voy a por la mantequilla. Al estar un poquito más fría... Ya es... Más sencillo... Sacarla del papel. Perfecto. Entonces... Ahora... La vamos a poner... De tal manera... Desde en cuanto se empieza... A derretir... Y a cada vez cuesta más... Ponerla. Pero vamos... Tampoco es una cosa... Insisto... O lo estás haciendo para ti... Para tu familia... Para tus amigos... Para tu familia... Pues eso... Lo estás haciendo para ti... Para tus amigos... Para tu familia... Entonces... A ver... No tiene que ser... Una perfección absoluta... Como eso necesitamos que ocupe... Dos tercios... Dos tercios... De la masa... Este poquito de aquí... Lo voy a poner aquí... Para que me... Ocupe todo... Y ahora... Este plie... Lo vamos a poner aquí... Y este... Le vamos a poner encima... Y le vamos a hacer... La primera... Y ahora estamos haciendo... La primera... Vuelta simple... De un total... De tres... Para que quede... Una capa de masa... Una capa de mantequilla... Una capa de masa... Y otra capa de mantequilla... Pues lo vamos a estirar... Bien estiradito... Igual que antes... Del centro... Hacia afuera... Y del centro... Hacia afuera... Del centro... Hacia afuera... Y del centro... Hacia afuera... Y... Vamos a poner aquí... Lo vamos a meter... En este tapercito... Que entra perfectamente... Lo vamos a tapar... Y... Lo vamos a llevar... Aproximadamente... Una media hora... A la nevera... Y dentro de media hora... Volvemos... Una deuda con la sociedad... Más tarde... Bueno... Ha pasado un poquito más... De media hora... Porque ha habido aquí... Un caos... De narices... Y... Aquí tenemos esto... Me guste... No cae... No cae... Pues le vamos a dar... Otra vuelta... Si antes hemos amasado... Así... Ahora... Lo vamos a amasar... De esta otra manera... Pues lo mismo que antes... Del centro... Hacia afuera... Del centro... Hacia afuera... Del centro... Hacia afuera... Del centro... Hacia afuera... Así... Así... Bien estiradito... Un poquito más... Bueno... Y ahora os voy a enseñar una cosa que tengo en el horno... Que eso es cremita... Y una cosa... Madre mía... Bueno... Pues esto ya está bien estiradito... Entonces... Así... Así... Lo volvemos a meter... Aquí en el tupper... Le volvemos a poner la tapa... Lo mandamos a frigo... Y mira... No te vayas... Mira que cosa... Mira, mira... Me he quemado... Mira que pan... Mira que pan... He tenido en el horno... Dos días... Igual... Un día entero para una fermentación... En bloque... Y un día entero para una fermentación en pieza... En la nevera... Esto es una maravilla... Bueno... Vamos a dejar eso otra media hora más ahí en la nevera... Y... Y volvemos... Mucho, mucho más tarde... Ahora sí que han pasado 30 minutos... Y aquí tenemos la masa de nuevo... Ahora la voy a sacar así directamente... Lo voy a hacer el cenutrio... Y lo mismo que antes... Si antes la hemos amasado así... Ahora la vamos a amasar... En esta otra dirección... Del centro hacia afuera... Del centro hacia afuera... Centro hacia afuera... Del centro hacia afuera... Del centro hacia afuera... ...ости afuera... Y así hasta aquí... Buenoark, que estiremos, que nos quede más planita... y le damos y le damos y ahora ya igual el proceso es el mismo montamos esta zona sobre esta y esta sobre esta y lo vamos a volver a meter aquí lo vamos a tapar y lo vamos a meter en la nevera otras 24 horas y mañana a estas horas la volveremos a estirar y haremos las napolitanas así que muchas gracias por ver esta segunda parte del vídeo y mañana seguimos hasta mañana hasta mañana hasta la próxima